Buenas, Albert. Es nuestra plana de valor para todos los que existen. A partir de este momento comienza una nueva emisión de Milbásquez. La única transmisión gimnasia que existe en el aire de Radio Revolución de la Plata en su canal de frecuencia modulado de 98.9 MHz. A toda potencia, para toda la plata en sus alrededores. Y a través de triple, la voz tripa que sufrís y gozás cada vez que nuestros gloriosos y sagrados colores se ponen en juego. Somos Milbásquez. Para todo el pueblo gimnasista. Gimnasistas, ya comienza Milbásquez. La única transmisión gimnasista. Muy pero muy buenas noches, gran pueblo gimnasista. Bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos junto a los sagrados colores azul, marino y blanco. Siguiendo siempre a todos lados el primer equipo de básquetbol del club de gimnasia de Grimara Plata. Somos Big Basket. Y nos escuchás en Radio Revolución en el 98.9 Estudial. Transmitiendo por aire a toda potencia para el Gran La Plata y sus alrededores. Y a través de internet. En www.revolucion989.com.ar para toda la provincia, la Argentina, la gran patria sudamericana y el mundo. Para que todos los gimnasistas que están desperdiados por el planeta puedan estar cerca de nuestros colores. Porque recordá que donde está gimnasia estamos nosotros. Donde está gimnasia está en el movimiento Identidad Gimnasista y Radio Revolución. Hoy, desde la ciudad de Junín, en el Estadio Coliseo Raúl Merlo. Donde les estaremos llevando las alternativas de este encuentro. Entre nuestros gladiadores y el club ciclista juninense. En el arranque de la conferencia Centro-Sur de la Liga Argentina de la Confederación Argentina de Vázquez. Bienvenido Tripero, bienvenida Tripera. A partir de este momento les estaremos llevando todo lo que pase en el glorioso básquet al vía azul. Porque somos cómodos y sentimos cómodos. Somos triperos con la libertad de transmitir como hinchas y socios del club de gimnasia Grima La Plata. Y siempre, pero siempre, directamente en el lugar de los hechos. Porque nosotros, nosotros sí seguimos al logo a todas partes. Porque somos la única, pero la única de verdad, de transmisión gimnasista que existe en el mundo. En la única radio gimnasista de esta neta. Porque estamos siempre junto a los sagrados colores azul, marino y blanco. Juegue lo que juegue. Juegue donde juegue. Y juegue contra quien juegue. Y juegue contra quien juegue.